Esta es lo importante. Si ganamos esta, subimos a Mastra. Necesito vuestra energía. Así como hacía Goku. ¡Ah! Dame vuestra energía. Dame vuestra energía. Tenéis que pensar en el palet de los Smork. Si pensáis en el Smork, puedo ganar. Smork igual a Mastra. Bueno, esta mano tiene muy buena pinta. Parece que ya se ha estabilizado. ¡Perdonad! ¡Madre mía! ¡Menudo Strix que estoy dando hoy! ¡Cayendo secado por ver! Vamos a jugar con uno a uno. Con el string tan chulo que podía haber quedado esta noche. Con el string tan chulo que podía haber quedado. Bueno, vamos a jugar esto para que no haya nada. ¡Cayendo secado! 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 ¡Chayendo secado! ¡Cayendo secado! A ver si ahora se estabiliza un poquito. Vamos a jugar esto... Vamos a jugar esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora deberéis ir ya bien. Venga, última partida. Vamos a ponernos en la situación. Última partida. Si ganó esta, vamos a matar. Así que... Voy a jugar el hombre, hoja. Y... Vamos a darle caña. No quiero un área. No quiero área. Es muy importante que me sobrevive a esta mesa. Son dos bichos, pero son muy importantes. ¡Que no funciona! ¡Toma ya! ¡Has perdido! Hostia, ¿en serio? ¡Joder! ¿Y ahora estamos en Mazda? ¿Has liguillado directamente dentro ya en Mazda? ¡Hay un cofre de pico! ¡Por favor! ¡70 rupias! Comienza la prueba. Comienza la prueba. Soy primero. ¡Ah! ¡Qué bueno el amuleto ahora! ¡Contra el temazo! ¡Joder! El amuleto es buenísimo contra el temazo. ¡Qué bueno! ¡Pero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! es que tengo una secuencia magnífica ahora jugamos en el bosque de espinas luego van doble a Daya y la gatita y en tu 1-4 Ariana brutal ya bájame algo que te lo puedas matar te mato hasta el goblin yo creo que me compensa matar hasta el goblin al matar eso matar eso me compensa la verdad sigue siendo limpiar no, realmente no realmente pece el Daniel que se sienta presionado, era el segundo jugador era el que vive limpio este turno ya se me interesa limpiarlo que coño, este turno es muy interesante porque no muere el mio bonito, genial gatita haba, haba, gata y 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 vamos vamos siguiente turno el guerrero escarabajo y 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